Ahí la toma Leandro Lozano, ya en campo ajeno, Lozano viene colocando la pelota para Jonathan. Jonathan la va entregando para el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez en el anillo central, suelta sobre la derecha. Va saliendo Nacional con la borda, sube el Puma, se acomoda para recepcionar Fagundes yendo sobre el círculo central. Va Jonathan a buscarla, vino para el Torito que se hunde entre los agueros. La pelota fue para la borda, coloca para el Torito, por izquierda está Mario Rizo. Va saliendo Diego Rodríguez, lo marca Cuña, coloca la pelota por abajo. La entrega en dirección de la mitad de terreno donde fue a bajar a buscar la pelota el mercedario Juan Ignacio Ramírez. Recupera, recliza, viene de contra. La pelota para Rigoleto, ahora por izquierda. Arranca Rigoleto, Acuña por el medio, va a levantar el centro, vino del centro. La pelota rebota en Cristian González que intentaba buscar un golpe de cabeza. Se equivoca Nacional, la toma González, también se equivoca él al dar el pase. Había bajado para ayudar a Ocampo y le terminó regalando la pelota a Cristian González. Responde Nacional de contra, viene para Castro, Castro con la pelota, la va llevando Castro. Ramírez por el medio, viene llegando Fagundes, Fagundes se adelanta, toca la pelota por abajo para Castro, pisa larga, peligro de gol. Viene el centro, atención, ahí está, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Abor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Apareció sorprendiendo a todos, por el sector de la derecha, donde nadie lo tenía en cuenta el Puma, José Luis Rodríguez. Para marcar el tanto de la apertura, temprano, bien temprano, a los tres minutos y medio, en una contra, en una salida rápida de Nacional, que condimentó el colombiano Castro, por izquierda, y el Puma, saludó la red con un cabezazo formidable. Pasa a ganar Nacional, lo hace el Puma Rodríguez, 1 a 0. Siguen los goles de los laterales en Nacional, esta es una costumbre, es parte del sello de Repeto. Este camino dentro del Uruguayo tiene varias situaciones en las que los jugadores que habitualmente están para marcar en una punta, terminan anotando en el área de rival. Una gran jugada de Nacional por el costado izquierdo, que termina con el lateral pisando el área, metiendo un gran cabezazo el Puma Rodríguez, no lo siguió en el balance defensivo Cristian González, que era el volante por afuera que tenía que seguir todo el recorrido del futbolista de Nacional, y muy rápido, y en una contra, después de un error defensivo, nace una jugada muy rápida que termina con el 1 a 0. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 La búsqueda de rentistas, zona media, toque que viene para Cristian González, va perdiendo, toma Fagundes, Fagundes para Ocampo, Ocampo con la pelota, va Ocampo, Ocampo al medio para el Puma, el Puma viene, solo Castro del otro lado, la mentieron para Castro, se suma a Lozano, va llegando Castro para Lozano, peligro de gol, va Lozano, tira al medio, ahí viene, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, el Colo Ramírez, se zambulló en la boca del arco para ponerle brocha la jugada de Lozano, rápida, curiosa, la jugada de Nacional, vertiginosa, Nacional, sube otro gol en el partido, en el dobladillo del primer tiempo, aceleró Nacional y lo hizo descarrilar a rentistas, cuando no un gol del mercedario, Juan Ignacio Ramírez, el Colo pone el 2 a 0. El sello de Ramírez en la definición, un gol bien de su estilo, de estar ahí en el área chica, de empujar la pelota, de llegar libre de marca, pero todo una muy linda jugada colectiva de Nacional, con Castro y con un gran pase de Lozano, tremendamente preciso, es el jugador clave en la incidencia para el 2 a 0. Demasiados errores de rentistas en su retroceso, nunca pudo cortar ni acercarse a cortar, y eso que tuvo chances, la verdad que la circulación de pelota y al ritmo en el que Nacional la fue llevando, fue intolerable para este equipo de Rocco, y después una definición de un jugador que está acostumbrado a intuir fácilmente a dónde puede ir la pelota en este futuro uruguayo. ¡Golazo de Cololón! Corner que va a ser Ocampo, se coloca para recibir la cortita Alex Castro, va Suárez al área chica, Rizzo que se mueve, corner para Nacional, va a pegarle Ocampo, busca el tercero, arco del abdón, va a pegarle Ocampo, levanta la pelota, ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Gol a Luis Suárez, Luis Suárez, un cabezazo a los Suárez, una definición a los Suárez, gol a Leo a los Suárez, justo donde está la banda del parque, justo en la tona, en la vuelta de Luis, en la noche de Luis, abre los brazos Suárez, le parte el parque, bajo una evasión gigantesca para el salteño, y Nacional, a la salida del corner, con su ídolo, con su goleador, a la hora del regreso de cabeza, y con solo 13 minutos desde que entró, Lucho, Lucho, marca el tercero. ¡Gol! Parecía una utopía que fuera a venir, Nacional logró que llegara, y en esta, yo diría que desde que llegó, desde que tuvo minutos, nunca tan activo como hoy, tocando de primera, interpretando notable el juego, y la primera chance de poder cabecear o patear al arco, la llevó contra la red, gran asistencia de Brian Ocampo. Y el regalo de Luis Suárez para la gente de Nacional, también para su hija que está cumpliendo años en el palco, una gran pegada de Ocampo en el corner. Y después, yo creo que ahí también hay una lentitud de Rizzo, ¿no? Que respetó demasiado a Suárez, que le permite que le gane la posición por adentro, prácticamente que no lo incomoda, y Suárez adentro del área chica, giró para resolver, y su primer gol en el regreso. ¡Golazo B! ¡Cololón! Sport 8.90 Sport 8.90